Hola, mi nombre es Bernardo Santamaría, yo soy urológo del Complejo Foscal y Foscal Internacional y hoy quiero invitarlos a mi consultorio para explicarles cómo podemos mejorar la calidad de vida respecto a disfunción eréctil. El implante de prótesis de pene es la última línea de tratamiento para disfunción eréctil. Realmente lo que hacemos con nuestros pacientes es colocar un implante hidráulico dentro de los cuerpos cavernosos y además se coloca un reservorio prevesical y una bomba activadora, la cual se oprime para poder tener la relación sexual. Este es el implante de prótesis de pene, consta de tres componentes, los cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos, una bomba activadora y un reservorio. Este es un procedimiento quirúrgico, dura más o menos en promedio una hora y media, es supremamente efectivo para tratar la disfunción eréctil. Ya esto es una tecnología que tenemos a la disponibilidad en estos centros de excelencia, en estos centros médicos y la pueden tener simplemente es consultar con un buen urológo. Llevamos más de 10 años colocando implantes con tasas de éxito muy muy altas, por encima del 98%. Y pacientes con entera satisfacción con sus implantes de prótesis de pene.